Bueno, primero pedirle que nos ponga un poco en contexto el caso y cuáles son también las irregularidades que ustedes y desde la parte están remarcando al respecto. Sí, bueno, lamentablemente toca, digamos, tener que comentar y llevar a conocimiento, digamos, de la sociedad. Una cuestión que lamentablemente suele ser bastante común en algunos casos, en los cuales empieza con ciertas irregularidades del proceso. A dejarse entrever ciertas maniobras negligentes de parte de la Administración de Justicia. Y lo que no se termina de saber es si esa maniobra negligente es simplemente negligencia o hay, digamos, ciertas cuestiones de parcialidad, como sospechamos en este caso puntual. Es una denuncia que tuvo su origen el año pasado, a finales del año pasado, por parte de, bueno, progenitores de una niña que les ha comentado que habría sido víctima, digamos, de abuso sexual simple. Por parte de su abuelo, inmediatamente los padres radican la pertinente denuncia en contra de esta persona, que es de apellido Bazán. Lógicamente, otros datos no puedo brindar a tanto del Estado de la causa. Y, este, como consecuencia de eso, es un expediente, se ha armado un expediente que está en trámite ante el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Interal de Menores Nº 2. En su momento, la doctora Flamini, que, bueno, la jueza natural de ese juzgado se aparta, digamos, y queda a cargo la doctora Díaz Marano, quien en su momento también fue recusada por esta parte, por sospechas de parcialidad en virtud de ciertas relaciones de amistad que tenían con personas del entorno de esta persona denunciada. Recusación que ha resultado rechazada, eso ya ha quedado firme, por lo tanto, la doctora Díaz Marano es quien tiene que intervenir. No obstante, no podemos avanzar en la instrucción de la causa en virtud de que, a la fecha, a pesar de ser una sola la persona denunciada, no se encuentra imputada. No se encuentra imputada por un criterio que nos parece realmente errado, de parte de la doctora Nadia Yadrosky como fiscal, quien insiste en, primero, y como condición para imputar a esta persona, receptar el testimonio de la niña en cámara GESES. Lo cual, digamos, luce peligroso desde el punto de vista procesal, porque a la fecha no hay nadie imputado, a pesar de que hay una sola persona denunciada, y si se lleva adelante un acto procesal, como la cámara GESES, como una persona que no está imputada, no habría abogado defensor presente, por lo tanto, y si se lo imputa a esta persona, el abogado defensor eventualmente puede plantear la nulidad de la cámara GESES, ¿y quién va a tener que declarar de nuevo? La propia niña. Entonces, estaríamos yendo en contra de evitar la revictimización, que es justamente lo que se busca en estos casos. Claro. ¿Ustedes entienden, doctor, que al no estar imputado, se sometería de algún modo la niña a dos declaraciones en cámara GESES? Porque, bueno, podría haber un planteo de la otra parte. Es un riesgo bastante grande el que se lleve adelante la cámara GESES en estos términos. La cámara GESES es, digamos, una modalidad para tomar testimonio, para recetar declaración testimonial a niños y menores de edad, justamente por una cuestión de que se preserva al niño víctima o niña víctima a través de un resguardo fílmico de su declaración. Pero si se lleva adelante sin la presencia del defensor, porque hoy en día no hay nadie imputado, entonces, ¿a quién hay que defender si no hay nadie imputado? No habría un defensor, ni siquiera un defensor oficial, que incluso podía habilitar a un planteo el día de mañana, el defensor particular del eventual imputado. Hubo un defensor oficial que no contrató a la persona imputada. Ahora, doctor, ¿ustedes entienden que este proceder o los distintos pasos que fueron dando desde Fiscalía o desde el juzgado de instrucción, pueden tener que ver con favorecer al imputado? A ver, de nuestra parte pesan sospechas, puntualmente de los padres de la niña pesan sospechas, sabemos de que podría eventualmente haber ciertas vinculaciones que podrían estar generando, digamos, estas irregularidades, obviamente no las podemos afirmar, pero existen sospechas y sus motivos y demás. Además, lo llamativo de todo esto es que las dos veces que la fiscal Yadrovsky se expidió en este sentido, utilizó en sus dictámenes artículos del Código Procesal Penal que tampoco tenían nada que ver con lo que se venía solicitando, es decir, se venía solicitando la imputación de una persona y justificaba su dictamen citando artículos que tienen que ver con supuestos de escarcelaciones, por ejemplo, es decir, absolutamente nada que ver. Pero eso motivó, obviamente, que esta parte solicitara el apartamiento de la fiscal y que otro fiscal, en virtud de esta unidad de cuerpo que ellos tienen, pueda intervenir. Lo cierto es que desde principios de agosto el expediente está en sede de la fiscalía y todavía no tenemos novedad, estamos terminando octubre. ¿Cuál es la situación, por supuesto, dentro de lo que se puede comunicar, teniendo en cuenta preservar sobre todo la integridad de las infancias, ¿cuál es la situación en este momento de sus defendidos, que son la familia y la niña, y de la niña también? Bueno, lógicamente, un malestar muy grande. Uno siempre, desde el punto de vista procesal, solicita ante el anoticiamiento de un delito, por más aberrante que sea, acudir a las instituciones, poder radicar las denuncias pertinentes, acudir a las instituciones, confiar en la justicia, pero lamentablemente, ante este tipo de episodios, la gente descree cada vez más de la administración de justicia. Ha transcurrido un año desde que esta familia radicó la denuncia, y no se puede avanzar, y es más, desde agosto de este año, que el expediente está en fiscalía, no tenemos respuesta alguna, tampoco es que hubo una inactividad procesal de esta parte. En fiscalía presentamos tres escritos de intratrámite y dos prontos despachos, y aún así, nadie se expidió en este sentido. Entonces, es complejo. Bueno, estamos hablando con el doctor Sebastián Andrada Ortiz, que es el abogado defensor en esta causa en la que se denuncia irregularidades, bueno, una causa de abuso sexual. Doctor, le quería preguntar esta sospecha que ustedes dicen, o que por lo menos sobrevuela de la intención, o la posible intención de favorecer a esta persona, tiene por ahí quizás como contexto también muchas denuncias que se vienen haciendo en La Rioja, de mal proceder o irregularidades en causas de abuso sexual contra menores particularmente. ¿Esto ustedes también lo consideran a la hora de plantear las posibles sospechas? La cuestión acá gira en torno a que, a ver, no termina de quedar claro si es que realmente estamos ante una presencia de una negligencia lisa y llana, que no está bien, pero bueno, no estaría motivado por ninguna segunda intenciones, o si efectivamente este proceder negligente obedece, digamos, a esta intencionalidad de favorecer en este caso, a través de introducir actos que eventualmente serían nulos al proceso, para que eventualmente después la... A ver, generando la apariencia de que el proceso está avanzando, pero con una irregularidad grande, que un abogado eventualmente pueda plantear la anunidad a una cámara GESEL y prácticamente retrotraer una causa foja cero, porque sabemos que en estos casos lo importante es la declaración de la víctima. Usted planteaba la recusación de la jueza Díaz Marano. En el caso de la fiscal, que también señala todas estas irregularidades que ustedes entienden, ¿hubo alguna recusación? O digo, ¿hubo algún planteo de que también podría estar interviniendo de manera de favorecer? Nosotros, sí, no una recusación en sentido formal, porque las causales de recusación no se hayan presentes para con la fiscal, pero sí solicitamos expresamente el apartamiento en virtud de dos cuestiones. Primero y principal, que este criterio de receptar la cámara GESEL como condición para imputar, en virtud de este riesgo que vengo planteando, ha sido ratificado en dos oportunidades por la fiscal. Entonces, entendíamos que si hacíamos un planteo por tercera vez, se iba a mantener en la misma línea, y consideramos que lo que necesitamos es otra cosa, en pos de preservar la regularidad del proceso. Y por otro lado, en virtud de haber advertido que los dos dictámenes, esto a lo que me refiero, han citado artículos que no tienen nada que ver con el Código Procesal, considerábamos también que lo pertinente era que pudiera apartarse y que otro fiscal sea quien evacúe esta vista. Como un poco lo que decías vos, Santo, digo, la justicia quizás no tiene esta perspectiva por lo menos de la preservación de los menores, digo, al tomar este tipo también de acciones y permitir estas irregularidades, o al menos da esa sensación. Lo que pasa es que, a ver, uno puede haber avanzado bastante en general, digo, en materia legislativa, en sancionar leyes que protegen a la víctima, en que la perspectiva de la víctima en el proceso penal, que tradicionalmente era para preservar los derechos y la garantía de los imputados, que la víctima también empiece a tener cierto protagonismo, pero tener leyes, por más modernas que sean, si en la práctica no garantizamos ese cumplimiento, nos quedamos en un sistema legislativo hermoso, maravilloso, un cuento de hadas que en la realidad no se nota. Entonces, quienes en definitiva no terminan teniendo respuesta, son las víctimas. ¿Están bajo tratamiento psicológico? ¿Está menor? Particular. Bien, particular. La niña sí, pero particular, sí. Doctor, insisto un poco en esto que le consultaba Maya, como abogado del foro local, ¿ustedes entienden que falta una visión? Digo, fueron muchos los casos denunciados, incluso uno de los casos de las causas de abusos de menores también llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, da la sensación, como bien planteaba Maya, de que en varios casos de abuso sexual infantil, donde intervienen varones, progenitores, abuelos, lo que fuera, ¿hay un proceder cuanto mínimo que tiene irregularidades en el camino del proceso judicial? Es muy relativo y depende de cada caso. No quiero generalizar porque no he advertido falencias en otros casos, si no sería, digamos, una moneda corriente. Está bien, me refería al caso Arcoiris, al caso de la niña Lila, probablemente. Hay casos en los que sí se han cometido errores, hay casos que transcurren dentro de la normalidad, digamos. El tema es que, volvemos a lo mismo, uno por lo general o socialmente lo que siempre se solicita en algunos casos es cambien las leyes, modifiquen las leyes, las leyes tienen que cambiar. El tema es que no solamente es suficiente, muchas veces las leyes están bien redactadas, están bien planteadas, pero son mal aplicadas. Y ahí es donde tenemos que analizar la responsabilidad de los actores judiciales que están encargados de aplicar las leyes. Bien. Doctor Sebastián Andrada Ortiz, gracias por esta conversación y estos minutos. Seguiremos de cerca seguramente lo que pase con esta causa. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Bien, 22 de las 10. Un poquito de música. Hasta luego.